¿Será que tiene novio? ¿Será que tiene sol? ¿Porque camina como si fuera reloj? ¿Será que tiene aurora? ¿Será que tiene amor? Cuando ella duerme nadie puede decir nada ¿Será que le engañaron? ¿Será que se entregó? Sigue buscando el corazón donde no está ¿Será que sigue amando? ¿Será que no murió? ¿Porque en las noches va buscando un nuevo amor? Mocuana, Mocuana, eres leyenda de mi amor y mi nación Mocuana, Mocuana, cuando aparezcas no te dejaré jamás Seguirán recordando lo que te hizo aquel No volverán jamás, tú lo vas a ver Por eso yo te digo que tienes un amigo Quiere conquistar tu corazón No he de contar tu historia, no he de volverme rico Solo te canto mi canción Mocuana, 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 eres leyenda de mi amor y mi nación Mocuana, Mocuana, cuando aparezcas no te dejaré jamás Virgen de Mercedes Ay, 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 ay Me llevó la Mocuana Mocuana, Mocuana, eres leyenda de mi amor y mi nación Mocuana, 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 cuando aparezcas no te dejaré jamás Mocuana, 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 eres leyenda de mi amor y mi nación